Bueno, Ernesto, al hilo de la explicación que nos acabas de dar acerca de los condensadores, cortos en condensadores y condensadores en fuga, tengo una pregunta que llevo mucho tiempo haciéndome porque yo he reparado bastantes cortos en circuitos de backlight, en línea de WCMain, y me parece muy curioso que en estas situaciones siempre hay un condensador que es el típico que se pone en corto, y me gustaría una explicación teórica porque yo a pesar de haber hecho mucha práctica y haber cambiado, haber reparado muchos condensadores en corto, me resulta, y supongo que a la gente que nos está viendo también le ha surgido esta pregunta, ¿por qué hay ciertos condensadores que se ponen más en corto que en otros? En este caso me gustaría preguntarte acerca del iPhone 6, en el circuito de backlight suele ocurrir que en la salida del circuito el condensador C1505 es el que se suele dañar, y luego también tengo otro condensador, a ver si me puedes resolver la duda, en WCMain cuando entra en corto hay otro condensador muy típico que se suele poner en corto, el C1552, entonces... Un momentito, pero dejemos notar eso... A ver, 1552... Ahí no vamos, el C1552 que está en la línea WCMain, y luego el C1505 que está en la línea de backlight, entonces, pues bueno... Yo no le encuentro la explicación, digamos, teórica, por decirlo. Te des pa' aquí el esquema, porque a pesar de que la ZX es una herramienta muy buena, el esquema siempre nos sirve como complemento para ver este tipo... A ver, yo siempre he dicho que si logras entender la electrónica de los diagramas, te es muy fácil responder a las preguntas que te pueden surgir, ¿vale? Entonces, delante de nosotros, primeramente, si veo el circuito rápido, lo que tengo es un circuito de tipo BOST, en serio, para comprender, en realidad, cualquier problema que pueda tener este circuito, o que lo cause él, lo mejor es entender cómo funciona primeramente el circuito. Primero, vamos a identificar cualquiera de los dos condensadores que me vas a preguntar, o qué es lo que tú quieres que yo te responda, con relación a esa avería. ¿Cuáles son los dos? Si dices C1552, ¿cuál es la posición? Sí, por suerte además tenemos, aunque corresponden a líneas diferentes, justamente lo tenemos en el mismo bloque, uno de ellos es el C1552, que está en main. Y el otro es el otro 1505, ¿no? El 1505, que está situado aquí. Bien. Lo primero, este circuito convierte ese voltaje main de 3,7 a 20 voltios, y lo hace de la siguiente forma. Internamente, bueno, la clave de este circuito son dos elementos, este y este banco de condensadores, es la clave de ese elemento. Lo primero que ocurre es, que cuando main llega, y este switch no se ha activado, este voltaje main viene y se deposita, a través del diodo, lógicamente descontando la caída. Este es un diodo de Chosky, por lo tanto aquí hay un 0,2 o 0,15 que se van a ir. Y me voy a quedar en 3, y algo. 3, y algo que cargan tres capacidades. Y luego, lo que ocurre es, que a través de este switcheo, yo voy a conmutar este punto. Es decir, hay una ecuación, que no vamos a explicar ahora mismo, pero una ecuación que se forma, entre este voltaje, el que se acumula, y luego el que se acumula en la bobina. Cuando tú cargas, es decir, el inductor magnético, cuando tú calculas esto, más esto, más esto, te da estos 20 voltios. Es decir, es la forma de trabajar este circuito. Controlado, lógicamente, por una activación, y un bus interno, que tiene dos buses. Aquí tienes un dato y un dato, y aquí tienes dato y clock, y clock y dato, por aquí también. Lo que tienes aquí, son el retorno de las líneas de LED, y por aquí saldrían los 20 voltios, hacia los ánodos, a las vidas de ánodos, que van a encontrar. Bien, vamos a hablar de lo que está ocurriendo, o lo que puede ocurrir en este circuito. Cuando tú le das brillo, a un móvil, a un iPhone 6, tú le demandas, en realidad el brillo no es otra cosa, que aportarle más electrones al diodo de retroiluminación. Es decir, es un diodo, al que tú le aplicas más electrones, para que brille más. Es lo que está pasando. Entonces, tú, en realidad, observa el gráfico, para que vea que te puedes responder casi casi que tú mismo. ¿De dónde vienen esos electrones? Todos los electrones vienen del cargador, vamos a empezar por ahí. O vienen de la batería, o vienen del cargador, una de dos, donde esté conectado el dispositivo. Bien, si vienen de la batería, tienen que venir desde aquí, y tienen que venir por aquí, y lo primero que me encuentro, cuando yo hago el pedido de electrones desde este punto, el primer condensador que va a apoyarme a ese pedido de electrones, es el C1552. Por lo tanto, es el que más va a sufrir el golpe de esos electrones. Como bien dije en la explicación anterior, efectivamente, cuando tú haces una demanda grande de electrones, los primeros condensadores, o los más cercanos, son los que sufren esa demanda. Entonces, ¿qué puede ocurrirte? Dos cosas. Que este primer condensador, el de 20 voltios, estos tres están cargados a 20 voltios en la segunda parte de la ecuación. Entonces, el primero de todos es este, al que primero le voy a pedir todo, siempre va a ser a este 1505. Por lo tanto, este es el que sufre el golpe del pedido. Los demás van apoyando, aunque los veas juntos, los electrones tienen que salir de estas placas, venir por aquí, llegar aquí, de esta placa, venir por aquí, llegar aquí, y de esta placa, venir por aquí, y llegar al ánodo de esos diodos. Y de ahí, a la retroiluminación. Pero, ¿qué ocurre? Que de repente, hay un pedido demasiado grande, estás viendo una imagen muy clara, muy blanca, y estos prácticamente se puede agotar. ¿Dónde recae el resto del pedido? Aquí, en este punto. ¿Y a quién tenemos en este punto? ¿A este condensador? No. A este no. A este. La corriente viene desde aquí, desde mail, pasa por el inductor, diodo, y entra en el ánodo. Apoyado, lógicamente, por los condensadores. Este que tenemos aquí, es para apoyar el consumo que pida este. Es decir, lo que se pida desde aquí, es apoyado por este. Pero, en este caso, es este condensador C1552, el que recibe todo el golpe de electrones. El pedido que tú estás demandando. Por lo tanto, lógicamente, no tiene nada de asombro, o no tiene nada de... que sean esos dos los condensadores que se rompan. Lógicamente, son a los dos condensadores que tú primero les pides, electrones. C1552 y C1505. Vale, perfecto. Ahora ya ha resuelto una duda que llevaba con ella mucho tiempo, porque una cosa es la práctica y luego otra parte es lo que tiene... el comportamiento que tiene detrás. Que eso es lo que a mí me gusta... me ha gustado como aporte para mí y aporte para el resto, saber qué es lo que sucede en estas situaciones. La pregunta era sencilla. Esos dos condensadores son los que reciben los pedidos más grandes de electrones. Son los más cercanos al pedido. Repito, cuando un LED, cuando un diodo, que es de luz blanca, demanda electrones, esos electrones se le piden a un punto. En este caso hay dos puntos en realidad. El primero es donde se acumulan los 20 voltios y el segundo es donde se acumula la fuente para generar 20 voltios. Entonces, lógicamente, 1552 es la fuente donde los 20 voltios piden electrones y 1505 es el primero que está más cercano al pedido. Por lo tanto son los dos condensadores que más van a servir en el circuito. Perfecto. Esa es la respuesta. La respuesta.